Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con las noticias, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy vamos a seguir celebrando. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, PETCA, PGR, Miriam Germán Brito, Jenny Berenice, Wilson Camacho Están trabajando día y noche y esto es algo nunca visto en nuestro país. Pero aquí lo que nosotros vemos es cómo está cayendo. Están agarrando todas las patas del pulpo, todos los tentáculos, porque no tienen pata. Sí, patas, efectivamente. Son tentáculos. Cada tentáculo del pulpo está siendo cortado. Ojalá. Están agarrando. Un día de esto van a dar con la cabeza. Escuchen bien esto. Por ahí anda una caricatura donde está Miriam Germán Brito de que cortando los tentáculos del pulpo y dice, no te preocupes que por ahí viene la cabeza. O sea que la cabeza va a salir algún día. Así como están buscando las autoridades y se están esforzando en lograr darle esta respuesta a nuestro país. Un país muy maltratado. Un país que nosotros, bueno yo estoy que no creo lo que está sucediendo. Fíjense que yo en lo personal de repente me pongo a pensar que esto es algo que yo lo estoy viviendo y estando en la República Dominicana porque es diferente cuando uno está afuera, porque uno desde afuera es muy bueno hablar. Pero cuando uno está en la República Dominicana y uno sale y uno ve cómo está nuestro país de podrido, de pobre y lleno, no te saben, de los vecinos definitivamente. Pero en este caso vamos a ver a nuestras autoridades que están activas, que están de manera efectiva logrando capturar a cada delincuente hasta que lleguen a la cabeza del pulpo que por ahí me dicen que es Milo Medina. Pero ese ya está rodeado, no se preocupen que lo están acorralando como cuando agarran a un ladrón así que lo acorralan a sí mismo. Te tenemos rodeado. Así le está diciendo, miren el mambrito a Danilo Medina. Está rodeado. Entrega, delincuente. Y le tengo una buena noticia. Escúcheme esto. Según un fiscal me acaba de confirmar que si le encuentran, escúcheme esto, si le encuentran causas probables a Danilo Medina, la tal inmunidad no le va a servir. Escúcheme esto, eso es serio. La inmunidad que tiene Danilo como diputado no le va a servir contra acusaciones de tal tamaño como estamos mirando. Así que, porque yo me sentí un poco, déjeme decirle, como que uno se pone triste cuando ve que un delincuente tiene protección y la otra delincuente, más reclétase de él, también tiene protección, tiene inmunidad. Pero esos delincuentes, olvídese que esa inmunidad no le va a alcanzar para ellos poder protegerse de todas las diaburas que han hecho. Ellos van a tener que pagar todas las que han hecho muy pronto. Así que vamos a iniciar rápidamente ya con estas informaciones y vamos a ver, la primera información que vamos a ver es para que ustedes vean cómo está actuando la justicia de rápida, de efectiva. Recuerden darle me gusta, compartir el video y su comentario que es sumamente importante. Miren esto, aquí tenemos nosotros esta información. ¿Qué pasa acá? Habilitan sala del primer tribunal, tribunal colegiado para conocer medidas de coerción a imputados de operación antipulpo. No estamos en pulpo, atención Danilo, no estamos en pulpo. Somos antipulpo. Somos antipulpo. Así que operación antipulpo. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar todos esperando esta gran noticia. Ojalá le canten 100 años de prisión preventiva a estos bandidos y sin un peso. Las cuentas todas están congeladas. Eso es lo bueno, que ya no se pueden escapar. Ya no tienen ni para comprar un boleto de avión. No tienen para pagarse un jet privado como pensaba Gerardo Rodríguez que también a ese delincuente le tienen que ponerle la cuenta también. Es otro delincuente que no puede tener un peso. Sin embargo, estas personas están contando con que van a salir victoriosos mañana. Los abogados de estos bandidos dicen no, mañana no va a prisión preventiva. Dicen ellos. Vamos a ver entonces porque ahí va a estar Jenny Bernice y Wilson Camacho en representación de la justicia dominicana y detrás de ellos estará Miriam Germán Brito. Así que no se preocupen que todo esto está bien. Miren esto. Arrestaron anoche a otro de los ejecutivos de las empresas de Alexis Medina. Oigan esto. De las. ¿Por qué? Pongo esa S ahí. Sí, de las. Porque son varias empresas fantasma de este pulpo. No, de este tentáculo. Porque el pulpo. Atención. Me acabo de confirmar también que el pulpo no es la cabeza del pulpo no es Alexis Medina. No, no lo es. La justicia lo sabe. Y me dijeron mira muchachos por si fuera Alexis Medina todo estuviera cerrado ya porque Alexis Medina está detenido. Alexis Medina es quien va a llevar a la cabeza del pulpo. Oigan. Eso es algo sumamente importante. Y así es que está actuando la policía. Bueno, la PGR, PESCA en conjunto con Aldicreen, etc. Lo Suat también. El Ministerio Público arrestó anoche como parte de la operación antipulpo a Huacal Bernabéu Méndez Pineda uno de los ejecutivos de las empresas utilizadas por Don Alexis Medina Sánchez en el entramado delictivo que le permitió beneficiarse con sumas millonarias. Vamos a ver qué cantidad más adelante logró supuestamente en esa empresa. A través de una relación comercial con el Estado sustentada en sus vínculos con el poder político. El arresto de Méndez Pineda se produjo en el sector Villa Carmen en el municipio de Santo Domingo Este. Méndez Pineda llegó aquí a fungir como propietario. Escuchen esto, testaferro este hombre. Propietario casi, casi, absoluto aunque luego se dio las acciones a dos hijos de la empresa fue de América mirenlo ahí Dominicana SRL la cual luego traspasó a Medina Escuchen esto y luego la traspasó a Medina Sánchez o sea Alexis Medina te la presto a ti tú se la pasa a aquella que me la pasa a mí a mí y qué pensaban ellos que la justicia iba a ser igual no se puede poder y con ello se llevó la corrupción así que ya la corrupción no existe la corrupción en la República Dominicana ahora mismo bueno Kimberly falta ver qué va a pasar con Kimberly solamente falta miren si a Kimberly se le hace justicia si es inocente ok que se demuestre y si es culpable que pague pero el caso de Kimberly está pagado eso también pero estamos ahora mismo en los allanamientos la compañía hizo negocio con el Estado a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper y la Policía Nacional miren la Policía Nacional también se tiene que depurar hay muchos delincuentes del PLD y jefe cuando digo delincuente no me refiero a los rasos a los cabos no, no, no me refiero a los jefes que son un PLD pero miren Huacal Benabel era apoderado de General Supply mirenlo ahí empresa General Supply SRL empresa que manejó 2.657 millones de pesos wow oigan no estamos en 100 millones ni 200 ni 500 ni 1000 millones estamos en 2.657 millones de pesos wow pero y de donde que estas personas no supuestamente nosotros somos un país pobre pero yo no entiendo donde estas personas sacaron todo ese dinero entonces nosotros somos un país de miseria como es en la mayoría de los barrios donde quiera la clase media todos estamos pobres desgraciadamente en la República Dominicana invivible está el país todo está caro entonces estas son cosas que llevan a uno ahora si a pensar de que nuestro país no está pobre como nos han dicho nos han mentido por años ah no que no hay dinero ah no que vamos a subir los impuestos no 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 miren miren el dinero donde está y lo ustedes saben lo bueno de esto lo bueno de esto es que ese dinero está congelado y ese dinero adivinen para dónde para el Estado Dominicano y ese es un tema sobre la ley de dominio de control de dominio que esa ley se tiene que ahora si supuestamente está pero ahí la están pidiendo nuevamente esa ley de control de dominio ustedes saben que eso es para que se le quite ahora si el dinero a los delincuentes y sea regresado al Estado pero miren aquí tenemos otra excelente noticia cáncer en Ciudad Nueva sólo permitirá la visita de los abogados de los detenidos oigan esto aquí vuelve la coordinadora del nuevo modelo penitenciario Hilda Patricia Lagombra informó que sólo se permitirán visitas de los abogados de los internos en los centros de detención provisionales como la cárcel preventiva de Ciudad Nueva o sea hemos tomado esa medida para evitar la propagación del virus COVID-19 en estos recintos dijo agregó que la medida aplicada en las cárceles públicas como en los recintos del nuevo modelo por recomendación del Ministerio de Salud o sea se le está confirmando lo que ella dijo el otro día en una ahora sí en un video en unas preguntas que le realizaron la prensa y esta mujer le contestó exactamente lo mismo y es que ellos piensan que están presos porque le dieron un trompón a uno ellos creen que están presos una riña es algo delicado esto es algo esto están nadando en lo hondo y cuidado si se quedan ahí en lo hondo cuidado porque muy bueno a veces Medina durará 20 años sin ver el sol y cuando salga de ahí este hombre no tendrá un solo peso según las informaciones que se tienen pero bueno seguimos miren esto tribunal se prepara para conocer coerción de funcionarios testaferros y proveedores del estado o sea así están miren bueno miren el mamito también pero aquí vemos a Jenny Bernice Wilson Camacho en espera aquí listo para actuar a favor del pueblo dominicano a favor del estado estas personas son los entes de justicia nunca antes visto en nuestro país aquí vemos una Jenny Bernice actuando sin temor sin ningún miedo un Wilson Camacho tapando boca que él pertenece a Yanalea Rodríguez que él pertenece a PLD mentira este hombre está demostrando todo lo contrario este hombre está con el pueblo dominicano Wilson Camacho y miren el mambrito esa es esa es la dura esa es la que está apoyando todo esto siguen ahí vamos a meter preso a Danilo apoyando y dirigiendo obviamente pero todo a favor del pueblo eso es lo que nosotros queremos que la justicia apoye que se aplique la ley es lo que nosotros queremos no que la justicia apoya a los delincuentes no que apoye al pueblo que defienda lo del pueblo eso es lo que nosotros siempre hemos querido pero eso en año luz pensaba yo que no iba a pasar pero si pasó y ahora mismo es lo que está pasando es por ello que este sábado dicho tribunal que se encuentre en la primera planta del palacio de justicia ciudad nueva fue habilitado para recibir a todos los participantes oigan esto ahí van a llevar testigos y todo eso o sea esto va a estar bueno mañana mañana ay dios mío eso va a estar buenísimo ahí van a haber testigos esos 10 contenedores de documentos o sea pruebas en contra de estos delincuentes o sea no hay manera de que se salgan de estos bandidos hay más que prueba según lo que dicen la la los entes de justicia como Jenny dice Wilson Camacho han dicho muchas veces que tienen mucho más que prueba que no se hable mucho incluso que se entre vean las pruebas cada quien habla cuando muestran la prueba ya automáticamente presión preventiva ahora le canten 10 años con 10 años de presión preventiva a lo que se resuelve el caso usted me entiende pero sin un peso eh esto llegamos a prisión domiciliaria cero prisión domiciliaria no estamos en prisión domiciliaria estamos en que se queden sin un peso y preso ahí que estamos porque si no va a pasar como el circo de y que ya desde fuera están llevando el caso mentira desde adentro que lo lleven ahí que están en preso esos ladrones puto ah no que están mal de salud que se están muriendo pues eso eso debió de pensarlo antes de robar claro y para qué robó entonces ah si está enfermo entonces no hubiera robado porque el que va a robar tiene que abstenerse a las consecuencias claro porque si no imagínense seguimos miren esto operación antipulpo quien es Huacal Bernabé Mendes Pineda el más reciente de los apresados miren esto según el ministerio público Huacal Bernabé Mendes Pineda es uno de los ejecutivos de la empresa utilizada por Juan Ares y Medina Sánchez oigan esto en el entramado del tivo que le permitió beneficiarse con sumas millonarias a través de una relación comercial con el estado o sea eso ya lo vimos o sea esto está tremendo por qué se le llamó operación antipulpo a los arrestos de funcionarios del gobierno de Daniel Medina bueno vamos a ver por qué el nombre operación antipulpo será recordado a través del tiempo por los dominicanos para citar el operativo encabezado por la procuraduría que concluyó con los arrestos de varios de varios exfuncionarios del gobierno del corrupto traidor bandido Daniel Medina entre ellos dos de sus hermanos uno de ellos por presuntas irregularidades en las licitaciones públicas pero por qué se le llamó operación antipulpo una fuente del ministerio público a este bueno le dijo este medio la cual explicó el nombre se debe a supuestas ramificaciones de la presunta red de corrupción en distintas instancias del estado oigan esto porque es como un pulpo prácticamente es una ramificación es una rama pero la cabeza miren quién es la cabeza déjenme un comentario para ver quién es la cabeza de todo esto porque la cabeza está muy claro quién es aquí vemos claramente quién es la cabeza de este de este bandidaje es un rico ya miren le doy una luz es un rico tiene los ojos pegados lo tienen ya ustedes saben no pero si yo es un rico y cuál corrupción ya con eso miren si usted no sabe con eso ya es por qué no no mientras que un grupo de empresarios contratistas del estado quienes dijeron que es porque uno de los principales acusados era conocido como el pulpo oigan esto por la simbología de todos sus intereses en varias entidades públicas y su capacidad de abarcar varios procesos en varias instituciones con las diversas patas de los pulpos oigan esto o sea que no es pulpo solamente porque ay 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 o sea aquí nosotros vemos como hay dos versiones es porque hay un ladronazo de esos de los que están ahí presos y que es lo que faltan también uno de ellos un ladronazo tiene la habilidad para hacer o si tiene su capacidad para abarcar varios procesos o sea en varias instituciones la bala aquí agarro aquí te aferro aquí te aferro allá etcétera o sea por ello y lo otro es porque el entramado eso es lo que dice el ministerio público que el entramado es porque aquí vemos nosotros que hay una cabeza pero esa cabeza no ha sido aún detenida ojo con eso mucho cuidado eso es algo que ay Dios mío aunque se reconoce de manera oficial la razón de la denominación lo cierto es que la iniciativa no es propia de casos relacionados a supuesta corrupción de la administración pública sino que trasciende a operativos especializados de alta sensibilidad como es el caso de la operación jaque llevada a cabo por el ejército de Colombia para el rescate de 15 secuestrados por la FARC o sea eso es imagínense que ahí entra otra área pero eso es lo que nosotros vemos pero en nuestro país miren miren esto o sea el PLD miren el PLD está podrido de arriba abajo atención pueblo dominicano en el PLD no hay un solo serio según lo que se tiene confirmado todos son ladrones supuestamente Francisco Pagán yo no podía hacer nada sin el controlador oigan esto este hombre no podía mover ni un dedo sin el controlador de justicia o sea aquí se está comprobando una vez más que esto es un pulpo o sea nadie solo podía hacer nada sin la cabeza del pulpo y los tentáculos para aquí para allá para allá o sea yo no podía hacer nada sin el controlador declaró Francisco Pagán el exdirector de ingenieros supervisores de obras del estado hoy soy el interrogatorio realizado en presencia de su abogado según el ministerio público el documento de la solicitud de medida de coerción en contra de varios exfuncionarios acusados de coerción indica que la participación no era posible distraer los fondos del patrimonio público en su condición de rector del control interno y control y contralor no cumplía ni con las reglas de exigencias con relación a sus funciones ya que oigan esto no realizó todas las declaraciones juradas exigidas por ley permaneciendo como omiso todavía en la actualidad oigan esto no sabemos cuánto tiene este hombre aún y está detenido a veces Medina tenía más poder que Francisco Pagano pero claro no a veces Medina es un delincuente de alta gama no es un delincuentazo pero ahí se ve Juan Alesis Medina Sánchez acudía en tres y cuatro veces a la semana a la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado hoy soy y se le consideraba más poderoso que el propio Francisco Pagano quien desempeñaba la función de director general según el documento de la solicitud de media coerción realizado por el ministerio público oigan esto Juan Alesis Medina Sánchez el hermano del ladronazo Danilo Medina que tenía más poder que el mismo director ay Dios mío pero esto es algo debe decirle que ay pero miren 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 la cabeza del pulpo aquí estamos llegando a la cabeza del pulpo atención pueblo dominicano aquí estamos llegando a la cabeza del pulpo miren quien es el pulpo aquí vemos claramente como dice escándalos de corrupción salpican en torno de de quien dice ahí de Danilo Medina o sea aquí vemos claramente como se está llegando al punto como nosotros muy pronto según las informaciones que se tienen Danilo Medina a Danilo Medina le faltan días para caer preso oigan esto esto es serio no ustedes saben que yo no lo bajo a Danilo Medina le faltan días para caer en cuanto tengan todo así como tienen los expedientes las pruebas 10 contenedores 10 contenedores de pruebas para esta red de pulpos bueno operativo antipulpo a Danilo Medina se le está haciendo su expediente pero bien ahora sí arregladito listo para cuando lo agarren no haya manera de que no procede la inmunidad no porque como es que miren miren el mambrito es una mujer inteligente Jenny Bernice Wilson Camacho es un persona inteligente es por ello que ellos están dejando que Danilo hable baba que Danilo hable y sea queroso habla todo lo que tú quieras sí sí habla más mientras más hable Danilo más coraje le da a la justicia de agarrarlo por el perjuicio claro eso va el escándalo de confusión en que aparecen muertos los hermanos del expresidente corrupto Danilo Medina Sánchez es tan grande que su sucesor Luis Abinader quiso desprenderse de cualquier acusación a su gobierno y reiterar que el tema le corresponde a la justicia para el expresidente Medina Sánchez el partido de ladrones dominicanos se trata se trata de un acontecimiento inesperado por involucrar a personas de la intimidad de los gobernantes gobernantes de Danilo Medina y por las enormes sumas manejadas como resultados de negocios con los fondos del estado o sea pero no 100 millones ni 500 estamos hablando de miles de millones de pesos hasta el momento porque se presume que fuera de la república dominicana tienen miles de millones de dólares atención por los dominicanos atención porque se presume que estas personas tienen dinero en cuentas fantasmas fuera del país así que ahí es que se va a encontrar todo el dinero que nosotros hemos visto que ellos se han robado o sea porque uno dice no pero 6 mil millones nada más eso la deuda externa de nosotros ronda casi los 70 mil millones de dólares oigan esto la deuda externa entonces como puede ser de que 6 mil milloncitos de pesos de que 10 mil millones de pesos no no miles de dólares millones miles de millones de dólares tiene que ser pero miren todo indica que danilo medina es la cabeza del pulpo del pulpo lo que le decía hace un momento para curarse en salud había dicho desde hace tiempo que su gobierno no se involucraría en la persecución de nadie y que dejaría cualquier tema relacionado a las autoridades de la procuraduría general de la república asignada a la jueza Miriam Germán Brito quizás sin conocer el trasfondo de la maraña de corrupción aunque sus enemigos lo culpan de todo el expresidente repudió los apresamientos del domingo contra su hermana Carmen Medina Sánchez y su hermano el gato Juan Alexi Medina Sánchez y otros 8 funcionarios oigan esto o sea la procuraduría especializada de persecución de la corrupción la iniciativa dijo que el hermano Barón se le otorgaron oigan esto se le otorgaron un contrato del estado por 4 miren esto 4 millones 796 mil pesos aquí dice también por otro le firmó acuerdo por 1 millón 500 mil pesos o sea estamos hablando de y eso solamente son cositas eso son eso son la uña del tentáculo de un pulpo son cositas de que 1500 millones de que millón y medio no eso son chelitos eso son cosas que son insignificantes eso no significa nada pero Abinadel dijo no al circo así lo dijo Luis Abinadel a raíz del escándalo el presidente Abinadel escribió una carta a sus funcionarios a la cual expresa debemos dejar claro con nuestro proceder diario que el dinero público será objeto de la misma protección y nadie podrá gastar ni un solo peso sin consecuencias atención funcionarios del PRM atención ustedes aquí están mirando como Luis Abinadel está hablando muy en serio este hombre en cuestión de la justicia pero miren seguimos con el PESCA miren el PESCA no entiendo cuánto aunque se presume que hay 60 fiscales trabajando en muchos casos en cuestión de operativo antipulpo y también en cuestión de Yocasta Guzmán y Belinesa Fran así que esta gente sorprenden que miren interrogaron a Yocasta Guzmán y también falta Belinesa Fran claro que sí será el próximo viernes cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PESCA continúe con el interrogatorio a la exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas Yocasta Guzmán oigan esto sobre el caso de presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Atención Integral a Primera Infancia y NITI oigan eso y nuestros niños como están pasando la mil y una nuestros niños miren estos estas personas supuestamente robándose todo el dinero ay los niños y los niños en la calle y las mujeres protegidas etc esperemos que paguen si son culpables obviamente sabemos que lo que pero miren Ministerio de Economía junto a Haití Jamaica y la Unión Europea presentan programas multipaís de seguridad fronteriza oigan esto Jamaica y la Unión Europea que tienen que ver con nuestro país eso no tiene nada que ver con nuestro país sin embargo nosotros estamos en espera de que se tomen ahora si calte en el asunto mirenlo ahí 27% de los nacimientos y 47% de la mortalidad materna en República Dominicana son de extranjeras ay mi madre oigan eso en que que estamos en nuestro país estamos verdaderamente grave nosotros dominicanos en cuestión yo espero aunque son muchas cosas pero si existe el personal para hacer todo al mismo tiempo digamos porque para ahí está el INM DGM o sea Dirección General de Migración Instituto Nacional de Migración o sea están todos nada más hay cuestión que se pongan a trabajar como lo está haciendo la Procuraduría como está haciendo Miriam el Mambrito Wilson Camacho Jenny Bernice están trabajando así que se pongan en las filas los demás también la Policía Nacional ahora solamente mire para ya rematar todo ahora solamente falta que la Policía Nacional se active y quite los puntos de robar solamente falta eso ya y ya nosotros podemos decir no estamos mejor que en Europa que nosotros pero y para que nosotros tenemos que en Estados Unidos y que en Europa buscar que si nosotros vamos a estar seguros en nuestro país y si va a haber dinero y si nosotros ya no vamos a ver confusión y nada de eso porque la justicia está activa la justicia está por primera vez en la historia haciendo el trabajo que no habían hecho estas personas estos bandidos pero para el día de mañana miren ya para concluir para el día de mañana nosotros esperamos que estas personas están viendo un año de prisión preventiva oigan esto un año de prisión preventiva yo espero que sea un año de prisión preventiva ¿por qué? porque en eso es más que suficiente ese tiempo para llevar a cabo el apresamiento de Danilo Medina y todo lo que vuela a Medina todo aquel si usted es Medina revístese atención por los dominicanos no puede Danilo Medina darse libre no no puede tiene que pagar todo lo que ha hecho Danilo Medina es la cabeza del pulpo esto fue un chivito alto de juego como decimos nosotros insignificante no significa nada en cuestión simplemente es obligatorio agarrar a esto para poder llegarle al tronco a la cabeza del pulpo como diría Miriam Germán Brito hay que llegarle y todo para que el pueblo dominicano vuelva y sienta confianza en la justicia dominicana nosotros miren y si Miriam Germán Brito logra meter preso a través de los expedientes comprueba más que suficiente siguiente preso a Danilo Medina a Miriam Germán Brito hay que dejarla ahí miren que no se mueva Miriam Germán Brito de ahí y ponerle más seguridad a Miriam Germán Brito tienen que cuidarla miren ojalá la saquen del país Miriam Germán Brito y que dirija desde otro país todas estas operaciones porque en la república dominicana el PLD todavía tiene dinero y puede hacer daño esperemos que no que que Miriam Germán Brito tenga 20 guipetas llenas de seguridad que donde lleven miren que parece que llegó Donald Trump que parezca así porque esa mujer hay que cuidarle esa mujer vale oro oro vale Miriam Germán Brito muchísimas gracias a mi gente por llegar a este punto del video suscríbase a este canal dile me gusta comparte el lindo video una sea miembro de este canal así que esperemos la buena noticia yo estaré pendiente si esto me comentan que va a ser algo público y si si es público aquí lo vamos a estar pasando en oposición política RD con ciencia política dominicana con ciencia política internacional hasta luego mi gente con ciencia política con ciencia política con ciencia política